¡Castigo a los asesinos! ¡Ni perdón y olvido! ¡Castigo a los asesinos! Buenas tardes compañeros. El día de hoy llegamos y nos dicen que la licenciada Yolanda Ramírez, primera visitadora, está dispuesta a recibirnos. La respuesta fue un contundente no. Los motivos son los siguientes. Desde hace tiempo ya se había advertido que en el caso de Carlos Iñuel existían violaciones a los derechos humanos. Y esto lo advirtieron visitadores anteriores, al grado tal que se había llegado una propuesta de recomendación. Pero la propuesta de recomendación no era arbitraria, sino era en cierto modo prudente, atendiendo a la naturaleza del caso. ¿Qué es lo que decía esta propuesta de recomendación? Que en casos de móviles políticos generalmente generalmente no se había ubicado ni sancionado a los responsables. Y esto se debía a una falta y esto se debía a una falta en la investigación muchas veces atribuible a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Para solucionar esto coincidimos en que se necesitaba crear una comisión independiente, una comisión creada con participación de las víctimas, con que se creara con participación de expertos en casos de violaciones a los derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales. Esto se había llegado, sin embargo, parece que esto llegó a oídos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y entonces se cambió de visitadora y ahora esta nueva visitadora nos pide que para poder emitir una recomendación tengamos que negociar con las autoridades. Nos pide negociar con las autoridades que desde hace cinco años han impedido una investigación eficiente y objetiva. Nos pide negociar con una autoridad que desde hace cinco años ha re-victimizado a la madre de un activista. le ha negado su personalidad, le ha negado la capacidad de tomar decisiones y ha tenido que recorrer diferentes instancias para ser escuchada. Al momento de explicarle los motivos de por qué esta decisión a la licenciada Iber ella responde que para ella no habían violaciones a los derechos humanos, si acaso violaciones al procedimiento y hasta ahí, que para ella la privación de una vida no era motivo de una violación grave a los derechos humanos y que para ella no se necesitaba investigar el móvil político. Ante este cinismo y ante esta cerrazón, yo digo que con justa causa la señora Lulú dice no vamos a dialogar con esta Yolanda, necesitamos el diálogo directo con la presidenta de la comisión. si es que aún tiene disponibilidad de que se defiendan los derechos humanos. Lamentablemente, parece que desde 2012 que ella tomó el cargo, no tiene la más mínima intención de proteger los derechos humanos. por eso, desde este momento le plazamos a que sea ella la interlocutora y no nadie más para poner fin a este problema. Y que en este planteamiento se admita la recomendación que ya se había acordado, que era la creación de una comisión independiente donde participen expertos internacionales para el esclarecimiento del caso del activista universitario asesinado Carlos Inmueva. Por eso decimos ni perdón ni olvido castigo a los asesinos. Muchas gracias.